El cannabis es la droga ilegal más presente, algo que afecta especialmente a los más jóvenes. Un 36% de los nuevos consumidores de cannabis son menores de edad, debido principalmente a la baja percepción del riesgo de consumo y a su fácil acceso. Se empieza tan joven porque la etapa de la adolescencia es una etapa muy vulnerable hacia cualquier cambio. Hacia cualquier cambio. Tienen unos valores de la paz, el amor, la solidaridad, el mundo justo, que choca mucho con la realidad que están descubriendo. El cannabis, por ejemplo, que es la sustancia que más consumen los jóvenes, es muy accesible, tiene un bajo precio y en cualquier sitio puedes comprarlo. Todo el mundo conoce a alguien que le puede facilitar la sustancia. Entre los efectos de empezar el consumo en la adolescencia destacan la falta de motivación, así como cambios en el rendimiento escolar, en las relaciones sociales y en las familiares. Deja los estudios, abandona a su grupo de iguales que más le beneficiaba, comienza a juntarse con gente que, al igual que él, empieza a consumir cannabis, empieza a tener malas relaciones con sus padres, con sus hermanos, deja de hacer deporte, de hacer un ocio saludable. Por ello, la prevención es fundamental. El cannabis se ha convertido en una droga de uso recreativo, asociada al tiempo de ocio de los jóvenes que banalizan su consumo.